La verdad es que me gusta mucho Gabriela Gabriela, Gabriela que pasa, que pasa, que pasa Tengo voz Arta, necesito hablar contigo, pero porque, que pasa, que pasa Que pasa, que pasa No, para, para, para Para, 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 no, déjala No, para, 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 no le hagas nada Que pasa, que pasa Quiero que me hagas un favorazo, vale Me tienes que hacer un favorazo increíble ahora mismo Necesito saber si le gusto o no a Gabriela Osea que tu estas enamorado de ella Bueno, bueno, yo realmente si que se Si le gustas o no le gustas, pero Si me dejas salir de la celda te lo digo Es un chantajista, pues si, si quieres saberlo ya Pues ahora mismo te lo diré, mafiaros a suscribiros Absolutamente todo el mundo al canal Para superar a Cristiano Ronaldo Necesitamos llegar a los 2 millones cuanto antes Porque ya sabéis que prácticamente me tengo que ir a la mini Porque el 11 de enero cumplo 18 años Vale, tira para allá, vale, vale, vale Habla con Gabriela y luego viene a mi despacho, vale, dale Mafiaros, eso es una locura, suscribiros al canal Vamos, 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 vamos Chavales, chavales, levantaros ya, levantaros ya Tengo noticias super urgentes Acabo de venir el policía, vamos, psicópata, levanta Levanta ¿Qué pasa? Esto es muy importante, bro Tienes que averiguar si a Gabriela le gusta el policía o no le gusta el policía Tú, deja de hacer el tonto ¿Qué estás diciendo? Ha venido el policía preguntando ¿Le gusta a Gabriela o no le gusta a Gabriela? ¿Pero esto que es una trastoguera? Yo voy a hablar, joder, vosotros haced lo que diga yo y ya está, lo tengo todo controlado Yo creo que sigue igual estar un poquito enamorados Eh, no tengo ni idea Pero, escúchame, lo único que necesito es que tú personalmente te encarges de preguntarle a Gabriela si le gusta el policía o no Yo me tengo que ir ahora mismo, urgentemente Vamos a hablar ahora mismo con González Joder, es que Gabriela me encanta, de verdad Eh, González Eh, tengo que hablar de una cosa muy importante contigo, ¿verdad? Si, siéntate De pana a pana, de hombre a hombre Eh, la verdad es que ahora mismo tú y yo somos más amigos que otra cosa Tampoco te tienes que sacar la porra No te preocupes, es una muestra de paz De paz, ¿no? O sea, me sacas la porra para mostrarme paz Pero bueno Me la saco aquí, la dejo aquí al lado, la muerda ahí tranquilita la porra ¿Qué es lo que tú quieres? Explícame Yo quiero saber si le gusto o no a Gabriela ¡Pepino amarillo! ¿Qué hacéis aquí? Tengo... Bueno, a mí me da igual que estés afónica Pero tengo que hablar contigo ¡Para mí esta! ¡Para mejor! Tengo que hablar contigo de una cosa muy importante Dime Tú realmente eres un policía Pero, ¿por qué cómo y cuándo un policía realmente se enamora de una maldita abogada? Pues mira, los diseños del señor no los conocen a nadie Pero si siempre has estado como súper agresivo con ella Has estado como ligando muchísimo con ella Tienes razón, tienes razón Y ella estaba diciendo No, es que González a mí me da asco Es un repelente Siempre decías Eso lo dicen todas las mujeres para que no... Pero claro González Si ella te dice eso Pues supongo que no le gustarás mucho, ¿verdad? Que no, que no Que eso lo dice porque realmente sí que le gusta de verdad Tú piensas que... Eso dice para esconderse, joder Vale, o sea, tú realmente piensas que... Tú a ella le gustas, ¿no? Claro que sí Es que no tiene... Si no veo en la cara, en la mirada Pero no tiene nada de sentido ¿Cómo le gusta pelearse conmigo? Es que no tiene nada de sentido No tiene nada de sentido No tiene nada de sentido ¿Por qué no? Porque es que no, no, no O sea, no tiene sentido Tú sabes si le gustó sí o no ¿Te gusta el policía? ¿Qué? De hecho hace lo mucho vi como que estabas como enamorada o algo así Antes prefiero a este Sí Calma, calma, calma Bueno, quizás puedo tener una pequeña idea Pues dímelo Realmente, ¿te gusta de 9 al 10 cuánto? ¿De 9 al 10? Sí Joder Trece Pero, pero, a ver, contadles ¿En qué momento te enamoras de una patita bocada? Porque está buenísima, joder Está buenísima Sí, 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 es guapísima Está buenísima Es súper buena gente Es súper maja Yo ya no sé, el de Gabriela Como el tubo de Gabriela ahora mismo ¿Qué cosa es la pregunta? ¿Me puedes explicar ya si me gusta o no? Ya Pues es que tengo que averiguarlo todavía No lo sabes No, no lo sé todavía Acabas debuto liar, la verdad ¿Pero por qué te acabo de liar? ¿No sabes si le gusta o no? ¿Me respondes? Que no me gusta el policía ¿Cómo que no te gusta? Que si te gusta, dilo y ya está No pasa nada Simplemente respóndenos Antes me gustaría una mierda de la calle que esté poniendo Jolín, tío Eso te lo puedo dar Bueno, pues, de hecho Tarde está hablando con el poli ahora mismo Y me lo va a contar todo En plan, sabremos la verdad Sabremos si de verdad escondéis algo O no escondéis nada Seguro No escondo nada Pero, a ver, esto es muy fácil Que tú te enamoras de cada maldita abogada que pasa aquí o que? No, a ver, de cada maldita abogada no Pero, joder Si alguien puede tener un poquito de diversión Un poquito de aventura en esta cárcel Pues, joder Bienvenida a él, ¿no? Pero, a ver, si tú Realmente estás enamorado de la abogada Tú, entre comillas más Tienes que ayudar a mí y a TAC, ¿no? A ver, ¿por qué? Pues porque si yo te consigo esa información A lo mejor tú tienes que, bueno, conseguirme otro tipo ¿Y qué necesitas? Diego González Bueno, yo realmente ahora mismo no necesito nada ¿Vale? ¿Nada? ¿Entonces por qué no me lo cuentas de una puta vez? Pues porque yo quiero algo a cambio Vale, ¿y qué quieres a cambio? Bueno, quiero... a cambio... la libertad No, eso no te lo puedo dar ¿Cómo no? Te digo González Si tú me das la libertad, me sacas de la cárcel Mira, ya hicimos un pack de una vez, Arta, y acabó fatal Así que la libertad no te la puedo dar No, el pronto acabó fatal por tu culpa O sea, tú, por tu culpa Por tu culpa, porque me la liaste No lo cumpliste Y ya está ¿Tú tienes novia? Sí Ah, que encima tienes novia González Entonces, ¿por qué realmente quieres estar con Gabriela? ¡Si tienes novia! Porque como le veas la cara a mi novia, te van a dar putas arcadas Vale, pues ¿por qué no le dejas a tu novia? Mira, problemas de pareja, ¿vale? Arta no eres demasiado un chaval para la explicación No entiendo absolutamente nada O sea, ¿tienes novia? Y está ligado con mi maldita abogada ¿Qué tipo de sentido tienes? Encima no es un policía ¿Y qué? ¿Qué pasamos en policía? ¿Que no podemos sentir amor? ¿Eso es seguro? ¿Eh princesita? No podemos sentir amor Yo no te digo que no Yo no te digo que no Yo lo único que te digo es que es muy extraño Que un policía que me esté encerrando a mi Se enamore de mi abogada De la cual... Me vas a contar de una puta vez, tía, si le gusto o no Es que a lo mejor a ella le gustó a ella Bueno, rápido, vete, vete y averígualo Y me lo vas contando De hecho, Arta vendrá ahora mismo y nos va a contar Así que sabremos información dentro de muy poco Tú no, porque eres un maldito Tú no, porque eres un maldito Tú no brincando con peluca, ¿eh? Tú sí que eres un maldito Que está literalmente cago Ven Ponte detrás mía que no te hagan nada Ponte detrás mía que no te hagan nada Ponte detrás mía que no te hagan nada Y le pones a la celda Que sí, a la pones a la celda No, para Sale la ponesa celda, Arta Sale la ponesa celda, Arta Sale la ponesa celda, ¿sabes entendido? ¿Entiendes o no? Venga, venga Fuera de mi despacho, ¿eh? Venga, caminando, tranquilito Pero a Gabriela Pasa, pasa, pasa Ella está muy callada, también te lo digo Vale, vale, vale Muy bien, has aprendido Que estás, ¿qué? Te hagan, caballito Ah, dentro de mi coche ¿Eh? No, bra, bra, bra No, 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 no Centura, 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 centura esto Qué, ¿qué haces? Una locura Gabriela, para ya, por favor Para ya González, no le hagas nada Venga, tira para dentro Entra No le empujes, no le empujes Venga, quedáis aquí Gabriela, para allá Para allá, para allá Ya, ya sé que no lo soportas No puedo evitar ni temas Ahora, te quedas aquí y averigua lo que hemos hablado, ¿de acuerdo? Porque de ti, no te mierdas como tú ¿Sabéis hablar de qué? Lo que me querías decir nada más empezar este vídeo Vale, es una puta locura, pero yo quiero saber lo que estabais hablando Si yo te digo lo que estábamos hablando y te lo confieso Tú me dices el secreto ¿Ese secreto nos puede ayudar a salir de la cárcel? Ese secreto me renta muchísimo saberlo Bueno, a ver, Gabriela, la verdad es que Yo he hablado con González Sobre un tema de que Si a ti te gusta él Porque a mí me ha confesado Que tú a él le gustas bastante Anda que no se nota Si cada vez que me viene tiene que tocar Ya, pero escúchame, Gabriela Eso es que en plan, ¿en qué mente cabe Que un maldito policía Este enamorado de una maldita abogada Encima de nuestra abogada Se cree que así va a conseguir ligar conmigo De estas maneras Tienes que hablar con él No pienso ir a hablar más con él Pero a ver, Gabriela, Gabriela, a ver, escúchame ¿A ti te gusta, González? Ahora fuera, coñas Ahora todo fuera de, yo que sé De cosas que te ha hecho, te ha empujado Yo que sé, esas cosas, no sé ¿Tú las podrías perdonar? A ver, si no fuera Porque estoy trabajando, sí Uy, Gabriela, uy Es muy mon, es muy Y siempre me han gustado Los hombres, has formado ¿Te gusta montar el cinema? Un poco Gabriela, la verdad es que No me esperaba esto de ti A ver, son cosas que no se pueden evitar Pero no quiero tener nada con él Tú vas a hablar con él Le dices, oye, ¿lo sabes? Me gustas Tú a él también le gustas Hacéis una buena familia Y os vais de la mano de la cárcel Mientras que yo y Atac Yo me voy también Como si fuera vuestro hijo Ya está Plan perfecto Necesitamos salir por ahí Para que tú puedas sorprenderle a González Dale, porque tienes una organización Muy, pero que muy importante Me da mucha vergüenza Mientras que Gabriela Ahora mismo está yéndose Por el túnel Nosotras tenemos que también Pirarnos de aquí Porque la verdad es que Gabriela acaba de salir Ya Gabriela, tú entra Y ya sabes lo que tienes que hacer Gabriela Dale ¿Quién es? Ya está a borde Hola, Gabriela ¿Qué quieres? Bueno, a veros a mí Pero es que Gabriela Ahora mismo está Hablame con González Quiero que absolutamente Todo el mundo se suscriba Porque se viene el contenido Espectacular al canal Y no os lo vais a querer perder La cosa es que tengo que decirle A Atac ahora mismo Que estos dos Diciosas están Llegando por ahí Porque Gabriela No le ha contado absolutamente nada Madre mía Este puñito túnel Es una locura Vamos, no me jodas Que está cerrado Por favor, no me jodas Está abierto La verdad es que estoy haciendo Un ruido tremendo Bro, 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 bro Estoy afónica Afónica, ¿por qué? Ya lo sé Me acabo de escapar Me acabo de escapar Tengo noticias súper mega Vale, yo te voy a tener Las cosas importantes Vas a flipar Gabriela está con el policía Hablando en el despacho Sobre Eso es importantísimo Es importantísimo O sea, pero la pregunta es ¿Cómo nuestra abogada Entre comillas puede estar Hablando de Tipo que Es que me ha dicho Literalmente Gabriela Te le parece muy majo Y muy mono El maldito policía Sí, tío, que le gusta Tío, le gusta No sé si le gusta No sé si le está haciendo A la pelota Para intentar sacarlos ¿Qué? Hombre, la verdad es que Cuando entré hasta aquí El primer día Me gustaste bastante Gabriela Sí, sé que me he comportado Un poco como un gilipollas Contigo, lo sé Pero teniendo los dos Otros tontos aquí Pues la verdad es que Me he puesto Un poquito nervioso Contigo Pero quiero decirte Que la verdad es que Me gustas mucho Y aunque ahora estés así Más que ya he dicho Creo que No sé Me atraves bastante Pero la cosa Es que No sé Si dejarles Ligar entre comillas A los gilipollas O intentar hacer un plan Para joderles No piensa que si ligan Que si ligan juntos Saldremos de aquí Porque el policía Es el que nos está Encerrando No, pero La cosa es que Si ligan A lo mejor Gabriela ya no nos quiere ayudar Nos vende Y nos vende Pero es igual que nos ayude Si ligan con ella Gabriel literalmente Pues hará que nos saquen de aquí Si, pero escúchame Esto es muy fácil Yo te gusto a ti No estás mal Te quedamos bien en el traje Pues no, es que creo que No sé Siempre estamos un poco en el trabajo Y sé que la situación A veces un poco Ir a comer algo A cenar A cenar A lo claro Conozco un sitio por aquí Que está muy bien No tenemos que comerla La mierda que servimos en la cárcel ¿No? Ah, es que es versión en el traje Yo ahora mismo Voy a ir al despacho Y les voy a joder Toda la relación O sea, toda la cita Me la voy a cargar Porque como Gabriela se alía Con el maldito policía Para intentar jodernos Vamos a estar muy pero que muy jodidos Shhh, silencio, silencio Vamos a joderles Eh, chicos Una cosa Escuchadme Bueno Rollos de ruso Gabriela, no le has confesado Absolutamente nada a González ¿Verdad? ¿Pensar qué? Todavía no se lo has dicho ¿Verdad? Lo que me has dicho a mí Antes en la celda ¿El qué, Gabriela? Que todo lo haces por conveniencia Y que realmente ella tiene novio A ver ¿Quién es novio? Así que es verdad Uy, uy, uy Dímelo Vale Vale Hala Arreando Palante Dios de Dios Vale, vale Tranquilo, tranquilo A ver González Cálmate, cálmate Gabriela que tienes novio Déjalo Déjalo que tienes novio Tienes novio Tienes novio Tienes novio Toda la puta mentira Toda la puta mentira ¿Verdad? Puta mentira Gabriela, Gabriela Y que este se podía escapar ¿Verdad, Gabriela? Has hecho daño Has hecho mucho daño ¿Por qué le dices eso? Bueno, porque hemos decidido que si haces esto nos vas a fastidiar tanto a mí y tanto a Tak Pero escúchame, creo que lo hemos hecho bien, hemos actuado bien Estamos actuando súper súper bien Porque realmente le hemos hecho la pelota a González Sí, sí, pero es que pasa una cosa ¿Qué pasa? Que es que no me gusta de verdad ¿Qué? Gabriela, habíamos quedado en que todo es actuado Y ahora, ahora se ha enfadado conmigo O sea, real, real mafia rosa que habíamos quedado con que Gabriela ligaba con el policía De entre comillas mentira para poder intentar sacarnos a nosotros de la cárcel Pero ahora es verdad Tanto ligar de mentira al final me gusta divertir Pero claro, si hubiera sido de verdad, yo no lo sabía No, no se hubiera cortado ahí Bueno, da igual Y habrán otros momentos González González ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Buah, estás súper cabreado Cállate la puta boca, niño de mierda Estás súper cabreado, estás súper cabreado, mafia rosa ¿Qué es lo que quieres? Quiero hablar contigo No tengo nada que hablar contigo, Gabriela Por favor No, ¿para qué? Vamos a hablar un momento, sácame de aquí Vale Pero solo un momento, ¿vale? Vamos a hablar del despacho, pero creo que a mí me ha cerrado mal, ¿eh? Creo que la verdad es que esto es surrealista Se acabó de meter en el despacho, vamos a ver lo que está pasando Bro, que se acabó de meter en el despacho, tío ¿Qué what the fuck? Tres, dos, uno La verdad es que me gusta mucho, Gabriela Y mafia rosa, si queréis ver la continuación lo tenéis todo En la primera línea de la descripción No, 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 no